Y esto se desarrolla en la Fiscalía de Investigaciones. Hoy, mañana, un arduo trabajo por parte del juzgado, del juez de garantías, por parte del equipo fiscal. Y en este caso también estuvieron allí presentes los abogados. Y estuvo también el abogado, el presidente Gustavo Brienz. Hablamos con él y esto nos decía. ¿Cuál fue el resultado de la audiencia del día de hoy? Sí, hoy se trató, se acumularon los dos planteos, tanto el planteo de Merenciano como de Marcela respecto a la oposición a la prisión preventiva. Y se va a dictar la resolución en el día de mañana porque pasamos para un cuarto intermedio para mañana. Así que estamos todavía expectantes. Nosotros de la querella esperamos que se confirme la autoposición preventiva y que estas personas queden presas. La presencia de César Senan, ¿qué cambia esto y qué información tienen? No, en principio la audiencia nuestra es ante el juez de garantías, que es quien trata a las oposiciones tanto de Marcela como de Merenciano. La presencia de César es ante el equipo fiscal, que él va a prestar declaración ampliatoria, seguramente para que se aproveche su situación para la semana que viene cuando se trate la audiencia ante la Cámara. Doctor, preguntarle nuevamente, final, ¿qué sucedió en la jornada de hoy? Bueno, en la jornada de hoy se trataron las oposiciones presentadas por la defensa de tanto de Merenciano como de Marcela, se acumularon en un solo acto, cada cual hizo uso de su derecho. Nosotros no oponemos, por supuesto, a que cambie la situación procesal. Entendemos que están dadas las condiciones para que se confirme este auto de prisión preventiva y además que estas personas continúen detenidas. ¿Esos estuvieron presentes o solo sus abogados? No, solo sus abogados. Hay una presentación que hizo de Merenciano para estar presente en el día de mañana, pero el juez ya rechazó esa posibilidad. ¿Cuál fue el argumento del juez para rechazarlo? ¿Lo dio a conocer? Sí, tiene que ver con razones obvias y motivos de seguridad. Así que imaginate si mañana él pueda asistir con todos los problemas que estamos teniendo en estos días. Realmente es medio complicado. Doctor, ¿qué esperan? ¿Cuáles son las expectativas para mañana? Nosotros esperemos que se confirme la prisión preventiva, que no puede varar su situación procesal. Además, vamos a insistir en el traslado a una cárcel común. ¿A una cárcel común? A una cárcel común, efectivamente, porque entendemos que en una cárcel común deben estar igual que el resto de los presos acá en la provincia de Chaco. ¿El riesgo de fuga si él es presentado en libertad? Por supuesto, una de las oposiciones tiene que ver con el peligro procesal, el riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Las dos cuestiones fueron expuestas en la audiencia, así que entendemos que no hay ninguna posibilidad de que queden en libertad. Doctor, ¿a qué se debió que no finalizaron con este proceso el día de hoy? Primero, por lo avanzado de la hora, segundo, porque estuvimos temprano en la audiencia y estaba previsto originalmente el día de mañana, inclusive como una audiencia, eventualmente para que resuelvan las cuestiones y así sucedió. ¿A qué se debe que haya sido citado César Sena? Él pidió ser citado, así que comparece a la fiscalía por su propia decisión. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos.